No decimos nada nuevo si afirmamos que el interés por acoger una edición de las edades del hombre ha crecido de manera importante en muchas instituciones y que una quincena de ciudades castellano-leonesas lo han solicitado. Pocos ejemplos más evidentes que las edades del hombre para poner de manifiesto que el patrimonio cultural de un pueblo puede convertirse también en una fuente de recursos. Recursos de distinta índole, como el sector turístico o económico e incluso para poner en valor la imagen de la propia ciudad que acoge una edición. Un patrimonio y una actividad cultural y catequética en torno a él constituye el trabajo que realizamos desde la Fundación Las Edades en todas y cada una de las ediciones que realizamos. 28 años de historia y un largo y profundo trabajo en torno al patrimonio religioso de nuestra comunidad nos han convertido en un referente nacional e internacional de abordar el patrimonio que además en nuestro caso en nuestra comunidad ha devenido en un modo de percibir también parte de nuestra historia, de nuestras raíces y en el fondo de nuestra propia identidad como pueblo y como iglesia. Algunos les gusta decir o ver en las edades una buena manera de socializar nuestro patrimonio histórico y la verdad es que no les falta razón. Pero todo este recorrido lo hemos hecho, no lo hemos hecho solos, sino que es fundamentalmente un trabajo compartido, en primer lugar con la Junta de Castilla y León. Sin ella, solo la Fundación, sinceramente dudo que el proyecto de Edades del Hombre fuera hoy tal como es. Proyecto que ha encontrado además también otras patas que le ayudan a caminar, como es la empresa privada, las instituciones locales y provinciales. Como no, en la iglesia de Castilla y León que cede su patrimonio religioso para construir cada uno de los proyectos que son siempre nuevos y distintos. La elección de una ciudad como sede que acoja una edición de las edades se ajusta a unos criterios bien objetivos que van desde la fecha en la que la diócesis o provincia ha tenido la última edición hasta la fecha en que ha entregado la solicitud para hacerse de criterios históricos, artísticos, capacidad e infraestructura para acoger importantes movimientos turísticos, colaboración e implicación de las instituciones locales y provinciales al proyecto y, cómo no, también conmemoración de algún acontecimiento histórico o religioso en un lugar determinado en un lugar determinado de nuestra comunidad, como lo fue el pasado año la conmemoración de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús que realizamos en Ávila y en Alba de Torme, en Salamanca. Estos, y quizá algunos otros más, son en síntesis los criterios que nos llevan a la elección de una ciudad, de una población como sede que acoja una edición. Hoy tenemos la satisfacción de poder presentar de manera conjunta, como normalmente hacemos ya casi desde el inicio de este proyecto, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, un programa que nos va a permitir con mayor anticipación tanto a nosotros como a los lugares en los que los próximos años serán o van a acoger una edición. Un programa que en realidad nace con la edición que estamos celebrando en estos momentos Acua en Toro. Las poblaciones, por lo tanto, elegidas, de acuerdo a los criterios que anteriormente hemos mencionado y que no están exentos de otros condicionamientos, serán o son Cuellar en Segovia en el 2017, Aguilar de Campó en Palencia en el 2018 y Lerma en el 2019. Esta última, y aunque no corresponda en su fecha exacta de celebración, se ha elegido atendiendo a la conmemoración del cuarto centenario del traslado del Santísimo a la colegiata y la inauguración de los conventos de la Villa Ducal, que pone de manifiesto de un modo singular la convivencia entre el poder religioso y civil.